Hello, hello my friends Si quieres aprender a crear favoritos a tu gusto Quédate en el siguiente video, vamos con la intro Ok youtuber, ya estamos nuevamente por aquí En la interfaz de Virtual DJ 8.3 versión 2019 Antes de arrancar pues quiero mandar un saludo muy especial a todas las personas que me siguen en este canal Gracias a todos por sus likes, por sus comentarios, por estar pendiente de cada uno de los videos que voy sacando en este canal De verdad eso me alegra, me conforta y me da más ánimos a seguir con este proyecto que tenemos Ya somos más de 11 mil amigos en esta red de YouTube Y en Facebook ya estamos también creciendo exponencialmente Ya vamos por los 1050, 1060 de seguidores Y en Instagram también vamos ahí poco a poco ¿Listo? Entonces a todas las personas que me ven desde diferentes partes del mundo Desde Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, Panamá, Chile, Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá, España, Portugal, Brasil, mi país Colombia, Venezuela, Perú, Uruguay, Paraguay, Ecuador Bueno, desde todas partes del mundo que me ven De pronto se me están pasando algunos países muy especiales Pero de verdad para todos un abrazo muy pero muy 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 grande Y espero que sigan así, que sigan apoyando este proyecto Y yo seguiré con este mismo ánimo para seguir aportando a sus conocimientos ¿Listo? Hoy vamos a ver como crear o personalizar favoritos en Virtual DJ Una de las cosas que me ha gustado de Virtual DJ Es la facilidad con que uno puede personalizar Y adaptar el programa a su forma de mezcla Por eso hoy vivo muy enamorado, digamos así literalmente Del programa Virtual DJ No quiero decir con esto y no quiero entrar en polémica De que Cerato, de que Tractor, de que Record Boss, de que Video DJ De que bueno, cualquier otro software Sea malo, no Todos son muy buenos, todos tienen sus características Pero a mí me ha gustado Y me parece Pero muy 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 bueno Virtual DJ ¿Listo? Y pues quiero compartir este conocimiento con ustedes ¿Vale? Eso es lo único que quiero Que ustedes tengan más conocimiento Independientemente ustedes pueden también utilizar El software que ustedes deseen y quieran ¿Ok? Bueno, entonces Virtual DJ nos presta Una interfaz muy amigable También nos permite personalizar A nuestro gusto Algunas características Que en otros softwares no lo permiten Y hoy vamos a hablar de algunas de ellas ¿Listo? Primero que todo pues En videos anteriores ya habíamos hablado sobre El efecto Chatter Este efecto Que al activarlo Nos muestra Gráficas Al ritmo de la música ¿Listo? Aquí Pues en videos anteriores Las personas que pronto no hayan visto Este efecto La configuración Como descargar Ya hay videos en el canal Entonces los invito a que los busquen Y Verifiquen Como es el proceso De esto ¿Listo? Pero cuando ya empezamos a tener Una galería extensa de efectos De visualizaciones Entonces Ya queremos Para la música electrónica Esta visualización Y esta visualización Van muy bien ¿Listo? Pero no quiero que me salga esta Porque esta es como muy pasiva O Esta como muy sencillita O sea no va como con la música electrónica Con la energía que se está moviendo En ese momento Para eso Virtual DJ Ha creado En este efecto La carpeta Personalizada Donde podemos Nosotros meter Nuestros efectos favoritos Simplemente le damos clic derecho Y le decimos Mover a nueva carpeta ¿Listo? Pero vamos a mover este Mover a nueva carpeta Y le vamos a crear Un nombre Que se va a llamar Favoritos Listo Ustedes le pueden colocar El nombre Que ustedes quieran Le vamos a dar Ok Y ya se nos movió Aquí ¿Listo? Si ustedes se fijan Aquí no solamente Podemos crear una carpeta Podemos crear Muchas más carpetas Aquí le podemos decir Mover a la carpeta Favoritos O Mover a una nueva carpeta Entonces Si nosotros queremos Crear una carpeta Para Bodas Donde se aparezcan Digamos que Efectos Muy suaves Muy románticos Que también pueden servir Para 15 años Ya podemos Ir personalizando Y ir utilizando Cierto grupo De efectos O de visualizaciones En el momento Que nosotros deseemos ¿Listo? Y ahí Podemos ir metiendo Más efectos Entonces Por ejemplo Aquí voy a meter Este otro Y le digo Mover a la carpeta Favoritos Ok Y aquí ya tenemos Los dos efectos ¿Vale? Recuerde que en videos Anteriores También ya hemos visto Como Eh Crear y personalizar El Path Chatter ¿Listo? En el cual podemos Movernos Hacia adelante O hacia atrás Entonces Aquí podemos Movernos ¿Cómo se hace esto? Ya está en un video También anterior Y simplemente Entramos a la carpeta Y él ya se va a mover Dentro de la carpeta Que nosotros Escojamos ¿Listo? Bueno Esa es la primera Parte del video La segunda Es donde Nos vamos Acá a los Paths Y en los Paths En los controladores Casi siempre Vienen Eh 4 o 5 Grupos de Paths Con chip Se multiplican A A 8 O A 10 Grupos de Paths Pero a veces Nosotros tenemos Muchos Paths Acá Que de pronto Utilizamos En ciertos momentos Y No nos da Para La configuración De la controladora Eh Tenerlos A la mano Entonces Aquí nos vamos A editar Y en editar Podemos Marcar como favoritos Aquellos Grupos de Path Que no Tengamos Eh Acceso Directo En la controladora Listo Para que nos quede Más fácil Manipular Entonces Ejemplos Yo sé que El Slicer Ya lo tengo Sampler Howcuse Bueno Eh Vamos a colocar Ejemplo Eh El de ColorFX Entonces Simplemente le hicimos Clic derecho Y le decimos que Colocarlo como Favorito Listo Queremos Otro Eh VideoFX Favorito Y queremos El de Char Favorito Si ustedes se fijan Al quedar marcado Queda aquí un paréntesis Y dice que es favorito Listo Ahora Como hago para Moverme dentro de los favoritos Vamos a personalizar Un botón Y le vamos a decir Que Eh Pad Eh Page Eh Favorito Listo Ahí le estamos diciendo Que Este botón va a manipular El comando Pad Page Favorito Que es lo que acabamos de hacer Pero que cada vez que haga un clic Entonces Nos Mueva Un pad Eh Favorito Nos pase al siguiente Pad favorito Que tenemos ahí Tenemos en la actualidad Si no estoy mal Tres Cierto Le decimos acá Vamos a colocarle Eh Pad Pad F Que significa favorito Listo Y simplemente le damos clic acá Y fije como va cambiando Color Color Effects Video Effects Y Chale Y vuelve y empieza Porque esos son los tres Que nosotros Configuramos Y nos va a quedar de una forma Más fácil Más ágil Tener estos Que no podemos de pronto Acceder rápidamente Con los que tenemos Configurada en la controladora Entonces simplemente damos clic acá Y listo Bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado No olviden dar manito arriba Suscribirse al canal Comentar Compartir Escuchar mucha música Practicar Pero sobre todo Pasarla muy bien Hasta la próxima Bye bye